Ah, seguimos en la misma línea. Seguimos en la misma línea porque ayer, José Ángel, especialmente te preguntabas por qué durante estas imágenes que quiero que pongan de apoyo, nada más estaba la familia de Mozart La Para. Y también los otros dos familiares. No, y amistades también de Alisa. Imágenes de apoyo, queridos. Jesús José de Paseconté se viene a hacer IKS que primero celebran el 24. Ajá. Más, él le hace un regalo de un reloj carísimo y después como que le invitan para otro sitio y es donde le hace la propuesta de matrimonio. Carla, porque hizo todo el montaje. Ok, nuestra amiga Carla Tostalizó todo el montaje, cantó nuestro amigo David Estefan, una vaina espectacular, muy romántico. Pero, ¿qué fue lo que tú te preguntaste? ¿Dónde está la familia Alegría? ¿Dónde está el señor Pedro Alegría? ¿Su mamá, el hermano? ¿Pedrito, dónde están todos? Son muchos, ¿verdad? Son las alegrías, son muchos. Son muchos también. Yo me pregunto, pero ¿y dónde están? Cabe recalcar que son una familia muy fina, muy adinerada también. ¡Claro! Y siempre ha habido rumores de que esta relación entre Mozart y Daliza inició de que la familia de Daliza no ha estado de acuerdo con esta relación. Desde que se enteraron incluso Daliza cumpleaños y no hubo un familiar de Daliza en ese cumpleaños. Yo creo que son rumores tontos porque no es verdad que aquí va a haber prejuicios por clases sociales ni nada porque Mozart es más rico y me mato. Pero en este caso Daliza viene siendo como la oveja negra. Bueno, pero vamos con la verdadera razón. ¿Qué pasó con la familia de la cascata? El día 25. ¡Ay, don Pedro! Nació un sobrino de Daliza en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Y al parecer ya el nacimiento estaba programado desde hace semanas. ¡Feliz 25! Y la familia había viajado. La pedida de matrimonio fue el mismo 25. O sea, de 24 para 25 en la madrugada. ¡Ah! Y la familia de ella no estaba. Ahí está el país de Daliza. Feliz, el padrote, con su nieto, orgulloso, ahí se ve. Pero Nadia, la felicito de la familia. Tengo una pregunta. Al menos público. Si somos chapados a la antigua, la boda la paga la familia de la novia. Bueno, mami, si en este caso, si en este caso he chapado a la antigua, ellos son los ricos y le han sacado los pies. Yo creo que esta boda, que mira, ahí que va a doler más fuerte, la va a pagar Mozart. Sin embargo, la otra la pagó a Alessandra. Ahí no me lo ha dado. A ver, a ver, a ver, recuerdo que Alessandra dijo en la entrevista que ella fue quien pagó la boda. Sí, mire, vamos a hacer, ponme las imágenes de Daliza como va a hacer las pedidas de matrimonio. Es fuerte eso. Acabo de hacer que una muy buena conclusión. Sí. Vamos a invitar a nuestros televidentes que busquen en el canal de YouTube de Noche de Luz, el programa de Luz García, una entrevista donde Luz le está haciendo algunas preguntas en la cama de ambos. Exacto. Una entrevista sumamente íntima y donde Alexandra explica y Luz le pregunta que en tiempo de olla, cuando ella estaba recién llegado, cuando se casaron, no había dinero para eso y quien pagó la boda fue Alexandra. Mira, Luz García. Una boda chuipe, humilde, una boda tranquila, donde reinaba nada más el amor, donde no había opulencia, pero en ETA, ya que Mozart se hizo rico, estando con Alexandra, él va a gastar el real dinero haciendo la boda con Daliza. Sí, mira, yo recuerdo una vez, la bomba que está aquí al lado de nosotros, tenía yo un segmento acá, cinco minutos de fama, y yo le hice una moza en la para, y quien me trajo el sobre, Alexandra. Ay, jefe. Lo recuerdo como ahora. Qué fuerte. Sí. Así sucede. Porque ese segmento la pagamos. Tú creas una fortuna con tu pareja y después va y te deja y se gasta el dinero. Pero ella tiene la pampara prendida. A mí no, a la módulo comercial. Ahí es lo que se llama karma. Tú sabes lo que es. Karma. Me dice cuando tú no estás, cuando estás calmado. Ah, ok.